Estarán los recuerdos del pasado Ya no están, solo se han quedado malo Dime si hoy se para de nuevo el tiempo Y temporal, y el tiempo malo va lento Contento, aunque descarren los vientos Intento, mantener la llama ardiendo Quemando, todos los malos recuerdos Pásalo Quiero que te diga si su cara me da vida Y es que tenerla me duela y la busco por la esquina Yo, no le veo Si mi mente la mira y se me abre la herida Y al pensarme cara, 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 momento sin tira No, no la veo Y ahora sé que todo es cierto Que todo lo borra el recuerdo Que tú y yo no somos nada Que todo se queda en palabras Dime corazón, de que todo es el viento Si va rápido o va lento El tiempo detrás de ti Pero dime corazón, de que todo es el viento Si va rápido o va lento El tiempo detrás de ti Quiero que te diga si su cara me da vida Y es que tenerla me duela y la busco por la esquina Y no, no la veo Si mi mente la mira y se me abre la herida Y el pensarme cara, cara, cada momento sin tira Y no, no la veo No, 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 no No, 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 no